¿Por qué el príncipe Guillermo no aparece en la foto de la reaparición de Kate Middleton y sus hijos? ¿Sabemos dónde se encontraba? Tras la reciente aparición en redes sociales de Kate Middleton, nos preguntábamos el por qué no estaba su marido junto a ellos en esta bonita imagen. ¿Sabemos la respuesta? Una de las imágenes del día, ha sido, sin duda, la que ha compartido Kate Middleton, 42 años, en su cuenta oficial de Instagram. Tras semanas desaparecida del ojo público al haberse sometido a una cirugía abdominal de urgencia, parece que la princesa de Gales habría elegido una fecha tan señalada como hoy para hacer oficial su vuelta, al menos en las redes sociales. Hoy es el Día de la Madre en Reino Unido, y Kate no ha querido dejar escapar una ocasión como esta para celebrar a todas las madres británicas, incluida a ella misma. En la imagen que ha compartido para celebrar esta fecha, podemos ver a una sonriente Kate junto a sus tres hijos, George, 10 años, Charlotte, 8 años, y Luis, 5 años, pero, aunque parezca que el príncipe Guillermo, 41 años, no aparece en la imagen, todo lo contrario, ya que este está muy presente. ¿Por qué no aparece el príncipe Guillermo en la imagen de Kate Middleton? Aunque de primeras no hay ni rastro del príncipe en esta bonita imagen, si leemos bien el texto que acompaña a la misma, en el que Kate desea un feliz Día de la Madre a todo el mundo, además de dar las gracias por sus amables deseos, y continuo apoyo durante los últimos dos meses. También podemos ver la respuesta a esta pregunta, y es que esta imagen ha tenido un fotógrafo de excepción, el propio príncipe Guillermo. Esto lo confirma la propia Kate, dejando patente la razón de que estén todos tan sonrientes en la imagen, demostrando la gran relación que tendrían padres e hijos. Debemos recordar que, desde que Kate se sometiese a esta operación su marido ha sido uno de los grandes pilares en su vida, dejando a un lado gran parte de sus obligaciones oficiales para dedicarse a cuidar de ella y de sus tres hijos, siendo su familia lo más importante para él. Solo se habría visto obligado a volver a trabajar al 100% cuando se ha detectado el cáncer a su padre, el rey Carlos III, 75 años. Lo que ha llevado al monarca a no poder asumir todos sus compromisos oficiales, que habrían recaído en los hombros de su mujer, la reina consorte Camilla y su hijo, el príncipe Guillermo. El ocupado presente de Guillermo En unas recientes declaraciones a la revista People, el duque de Cambridge ha querido desmercarse de todos los rumores que rodean actualmente a su familia. Sobre todo tras la operación de su mujer, que ha sido extremadamente comentada en las últimas semanas, dando pie a un sinfín de comentarios y rumores. Con sus declaraciones a esta revista, el príncipe ha querido dejar claro que él quiere centrarse en su trabajo en estos momentos, dejando a un lado todas estas polémicas y prestando mucha atención a su familia. De hecho, su próxima aparición pública será mañana, 11 de marzo, día en que podremos ver de nuevo al príncipe heredero junto a la reina Camilla en la misa anual que se llevará a cabo por el Día de la Commonwealth, y que se celebrará en la abadía de Westminster. Aunque normalmente a este evento también acuden el rey Carlos III y Kate Middleton, no parece que este año vayamos a contar con la presencia de ninguno. A pesar de esto, durante esta misa sí que se podrá ver un mensaje del monarca que ha sido previamente grabado, todo un gran gesto por parte del rey para dejar claro que está haciendo todo lo posible por mantenerse al frente de la casa real a pesar de su enfermedad.